En la Universitat Jaume I de Castelló, el plan de estudios de enfermería incluye la oncología como signatura obligatoria. El alumnado asiste hoy a una jornada con profesionales que explican cómo la persona se derrumba en el momento que le diagnostican una patología oncológica. El contacto directo de las enfermeras con el paciente les ayuda a ir superando cada etapa de la enfermedad. Cuando crees que te vas a estallar, afortunadamente hoy en día con los avances que hemos conseguido remontan. Pero efectivamente la enfermera pasa mucho tiempo con el enfermo y la enfermedad debe de conseguir tener habilidades sociales para poder empatizar y hacerse cargo de la situación. Y a veces es duro. Es fundamental mantener al paciente informado. La enfermería oncológica es la que está al costado del paciente desde el momento en que ingresa. La autoexploración mamaria es uno de los pilares básicos en la prevención del cáncer de mama que también puede afectar a los hombres. Sí que tenemos métodos para identificar el cáncer, sobre todo el cáncer de mama, que es la mamografía. ¿Qué ocurre? Que si la mamografía existe unos periodos determinados de edad dentro de nuestras pacientes que acotan mucho a la población. ¿Qué ocurre? Que la autoexploración se la puede hacer todo el mundo. Algo sencillo de hacer que junto con los diagnósticos por imagen puede ayudar al 100% de la prevención. Conocer los antecedentes de cáncer en la familia también es muy importante. El Consejo Genético se encarga de crear el árbol genealógico en los pacientes con posibilidad de desarrollar un cáncer hereditario. Ahora estudiamos 11 síndromes definidos. Si encontráramos una mutación en una de esas personas sería en beneficio del resto de sus familiares que podrían hacer un seguimiento de alto riesgo, a veces para evitar incluso que aparezca el cáncer o al menos detectarlo en estadios curables. Los avances conseguidos en el tratamiento y prevención oncológico no sería posible sin la investigación. La enfermera es una figura central en la unidad de ensayos clínicos. Su contacto directo con el paciente ayuda a fidelizar el ensayo clínico que se está aplicando. Estudios que pasan siempre por el Comité de Bioética Asistencial y que deben contar con el consentimiento informado del paciente. Gracias. 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 Gracias.